Música Presidente lideró diálogo social en La Mojana Luego de más de cuatro horas de diálogo social con los voceros de la comunidad, autoridades locales y regionales El presidente Duque se comprometió a avanzar en 45 compromisos con los cuales el gobierno nacional busca responder a las necesidades más urgentes de la población ubicada en La Mojana región que abarca los departamentos de Córdoba, Bolívar y Antioquia Hoy le hemos cumplido a La Gran Mojana, hoy le hemos cumplido a la comunidad y ahora iniciamos a partir de hoy un proceso riguroso de seguimiento para estar informando periódicamente y cumplirlos conforme a los cronogramas establecidos El mandatario aseguró que al frente del cumplimiento de estos compromisos estarán seis entidades, entre ellas el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Adaptación, la Unidad de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Salud, el DPS, el INVIAS y el Ministerio de Transporte, entre otros ¿Cuál es la idea? Entregarle estos compromisos a la dirigencia y a la comunidad con unas fechas claras de cumplimiento fechas que nos van a permitir a nosotros atender muchas de las necesidades y también corregir muchos aspectos de contratación que estaban prácticamente deteniendo proyectos anhelados por la comunidad por años Agregó que dentro de las prioridades está subsanar las principales carencias en materia de salud e infraestructura y avanzar en los proyectos derivados de los compromisos del Fondo de Adaptación en lo que tiene que ver con mitigación y adaptación a los riesgos hidroclimatológicos a los que está expuesta regularmente esta región Gobierno Duque le cumple a las víctimas del Salado Antes de terminar el primer trimestre de 2019, más de 433 víctimas del corregimiento El Salado en el Carmen de Bolívar recibieron su indemnización por parte del gobierno, esto como parte del compromiso adquirido por el presidente Duque de ayudar a las víctimas Y es el acompañamiento general a toda la población y al corregimiento del Salado, a las víctimas y era un compromiso que teníamos como gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque Con recursos que superan los 6.500 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas entregó cartas de indemnización a los sobrevivientes del conflicto Un agradecimiento especial a la Unidad Nacional de Víctimas, al señor presidente Iván Duque Noticias como esta nos dan un aire de esperanza, avanzamos Los habitantes del Salado recibieron positivamente la indemnización por parte del gobierno Se aproveche de buena manera los recursos asignados a la comunidad y que se emprendan proyectos que generen capacidades de autoempleo y que generen impacto positivo a la comunidad, el desarrollo es lo que esperamos de esto En la jornada de atención, documentación y notificación, las entidades territoriales tuvieron su espacio con la comunidad en el que se generaron compromisos importantes como el mejoramiento de vías e infraestructura de las instituciones educativas y la atención alimentaria para los estudiantes Canciller se reunió con el secretario general de la ONU para explicar objeciones a la ley estatutaria de la GED Al término de su reunión, el canciller Carlos Holmes Trujillo entregó más detalles sobre el gran consenso institucional alrededor de la justicia transicional que plantea el presidente Iván Duque Considera una oportunidad única para construir un gran consenso institucional alrededor de la justicia transicional Lo invité además en su condición de secretario general a que contribuya a la construcción de ese consenso institucional El jefe de la cartera de exteriores reiteró que no se trata de un choque de trenes sino de fortalecer la jurisdicción especial para la paz Le expliqué muy en detalle nuestra estructura institucional en el sentido de que se trata de una facultad que tiene el presidente de la república en el sentido de que su propósito es que el congreso debata sobre los artículos que fueron objetados para que tome finalmente las decisiones que mejor corresponden Mañana el canciller dialogará con los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este mismo tema La superintendente de Servicios Públicos, Natacha Avendaño, afirmó que el proceso de selección del operador o los operadores que reemplazarán a Electricaribe transcurre de manera exitosa y con esto se garantizará la prestación de servicio a más de 2 millones de usuarios de la costa atlántica Todo el avance que hemos hecho en materia del proceso de intervención de Electricaribe junto con el presidente Duque y los ministros de Minas y de Hacienda el 29 de noviembre anunciamos la suspensión del anterior proceso porque el objetivo era generar un proceso más competitivo con la nación asumiendo el pasivo pensional de la compañía Explicó que se volverá a lanzar el proceso de selección de los operadores idóneos los cuales tendrán nuevas condiciones sin pasivo pensional y sin deudas pretoma Aquí no es solo un tema de plata, de tener la capacidad de comprometerse a hacer unas inversiones en el largo plazo sino de tener la capacidad de operar este mercado Insistió en que el gobierno está comprometido con la costa atlántica en encontrar una solución estructural y definitiva al problema de Electricaribe La ventaja es que la intervención y el compromiso de este gobierno ha sido garantizar que no importa lo que pase a la costa, no se va a pagar que seguimos al frente de la compañía haciendo las inversiones que corresponden haciendo las inversiones que no se han hecho en 10 años Disponibles 55 mil cupos para jóvenes en acción en el primer semestre del 2019 Los 55 mil jóvenes recibirán apoyo económico para continuar sus estudios de educación técnica, tecnológica y superior por medio del Departamento para la Prosperidad Social y su programa Jóvenes en Acción Este viernes 15 de marzo vence el plazo para inscribirse en la jornada de pre-registro En las jornadas de pre-registro lo que vamos a hacer es encontrarnos con los jóvenes en los puntos en donde están las instituciones educativas con las que tenemos convenio y allí los jóvenes deben hacer un pre-registro que es llevar sus documentos para ver que cumplan los requisitos de ingreso al programa El programa Jóvenes en Acción pretende vincular a estudiantes de 28 instituciones de educación superior públicas Además podrán participar los beneficiarios del programa Generación E Generación E es otro programa del gobierno nacional muy muy importante porque le está dando a jóvenes universitarios de primer semestre con menos de 32 puntos de SISBEN les va a pagar la matrícula y Jóvenes en Acción les va a apoyar con el sostenimiento con el programa Jóvenes en Acción Con una inversión de 96.334 millones de pesos el gobierno espera vincular a 100.000 bachilleres al programa Jóvenes en Acción en el 2019 Esta es la agenda pública del presidente Duque para mañana 13 de marzo y Jóvenes en Acción